La lucha contra el narcotráfico está instalada en cada una de nuestras provincias. En el Norte Grande es una de las zonas donde el narcotráfico más se ha asentado. Por eso ahora vamos a ubicarnos en la provincia de Jujuy, donde tuvieron que trabajar cuatro meses para poder realizar un allanamiento y secuestrar justamente clorohidratos de cocaína. Cocaína en sí, en sí misma. Parece poco, pero no es poco. Y esto tuvo que ver con un allanamiento que se realizó en una vivienda hace unos días atrás, durante este fin de semana, en el barrio Éxodo del barrio... Perdón, sí, son dos barrios en realidad. Bajo Éxodo, en el Alto Comedero, allí en San Salvador de Jujuy, donde además también, a través, más allá de la droga que fue incautada, el dinero, los celulares, la balanza de prescripción que estamos viendo, se detuvo a una mujer, quien era ella la que estaba acusada de distribuir y comercializar pasta base de cocaína, que es incluso peor que la misma cocaína. Según fuentes consultadas, el hecho tuvo un trabajo de cuatro meses de investigación a cargo de los efectivos de la división de brigada de narcotráfico de la provincia de Jujuy, y donde obtuvieron todos los datos y los movimientos de la mujer para poder recién allí encontrar o obtener la orden judicial que les permita ingresar a su vivienda, y cuando lo hicieron se encontraron con todo esto. El secuestro de clorohidrato de cocaína, pasta base de cocaína, básicamente, y un nuevo golpe al narcotráfico, en este caso al microtráfico.